Eh, yo honestamente te quiero plantear que creo que el caso de Yaminal no es un asunto de interés público, pero soy todo oído. Bueno, señora, señor, realmente me parece un poco injusto. Enrique me da tres minutos nomás a mí para el retruco, así que voy a aprovecharlos al máximo. El caso Yaminal sienta un precedente bastante importante para Paraguay. ¿Por qué? Porque estos temas ya están siendo debatidos en otros países del continente. Estados Unidos tuvo una sentencia similar. La Corte Suprema de los Estados Unidos hace un mes, nomás en el mes de marzo. También durante la pandemia, en el caso de Chile, un ministro de salud que había bloqueado su cuenta a usuarios. En el caso de Costa Rica, una diputada que había también bloqueado su cuenta de Facebook. Y en el caso de México, también la Corte Suprema de México dictó también un fallo en el mismo sentido. Entonces, el debate que se plantea en Paraguay y con la sentencia del juez Rubén Darío López, creo que se llama, realmente está a la altura de lo que es el debate de nuestras grandes cortes, como la Corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema de México en el continente. ¿Y de qué trata? Trata del debate sobre el desbloqueo a usuarios por parte de altas autoridades. Y aquí es donde no me gustaría que se confunda cuando te dicen cualquier funcionario. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cualquier funcionario no va a poder bloquear? ¿Se le va a poder ofender todo lo que se quiera de ese funcionario? No, señora, señor. Se trata de un alto funcionario que tiene la capacidad de tomar decisiones vinculantes sobre nuestras vidas, que pueda decidir aquel que formula leyes, aquel que dicta decretos como el presidente, el que cumple funciones como el vicepresidente, ministros, esas altas autoridades que tienen la capacidad de tomar decisiones vinculantes para los ciudadanos, que lo que utiliza sus redes para transmitir información de interés público. ¿Qué interés público? Es aquella información sobre la cual todos tenemos el legítimo derecho de conocer. Entonces, ¿qué es lo que genera? Y eso es lo que decía el juez en su sentencia. Antes, esto se debatía en las plazas públicas, hoy en las plataformas digitales tenemos esa transmisión de información. ¿Y qué es lo que permite esa interactuación entre el ciudadano común, yo, vos, cualquiera de nosotros, con esa alta autoridad que nos represente que puede tomar decisiones vinculantes, poder criticar, poder decir, preguntar, poder enterarnos cuando ese alto funcionario está utilizando su cuenta para transmitir información de interés público. Entonces, no es lo mismo que yo entre al SILPI para enterarme de los fundamentos de una ley que poder saber qué piensa mi diputado, mi senador, sobre cuestiones que tienen que ver y que incluso pueden ser de impacto social, como manifestaciones, cortes de ruta, suba salarial, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se transmite a través, cuando ese funcionario utiliza sus redes para transmitir información de interés público, no puede reservarse ese derecho de bloquearnos. Y eso lo entendió sabiamente este juez, entonces podemos decir que hoy nos representa a Rubén Darío López.